el día de hoy vamos a confeccionar este precioso diseño muy solicitado por ustedes nuestras queridas seguidoras tenemos parte trasera con aumento y parte delantera también tenemos por acá la franja para los tirantes y los elásticos que vamos a utilizar también para los tirantes es un detalle muy bonito de este diseño los elásticos miden 2 por 20 centímetros cada uno tomen nota que en el patrón no se encuentran estas medidas estos elásticos son para los tirantes también tenemos previamente cortado el short al final del vídeo vamos a visualizar con detalles el patrón parte delantera más corta parte trasera con aumento también tenemos cortada la parte de la pretina que lo vamos a realizar aparte acá la tenemos y también tenemos el elástico que le vamos a colocar en la pretina este elástico mide 2 centímetros de ancho y de largo 51 centímetros tenemos por acá también vamos a realizar costura por acá para formar un aro y en la parte de la pretina también más adelante vamos a verlo vamos a iniciar por acá con la costura del tiro que es esta parte encaramos partes principales y realizamos costura recta y overlock por la parte del tiro muy bien hemos realizado la costura por acá parte trasera y parte delantera luego de realizar esa costura vamos a encarar o colocar las partes principales hacia adentro así y realizaremos costura por laterales al igual que la entrepierna extendemos y realizamos costura recta y overlock lista la costura del short costura recta y overlock en laterales y entrepiernas luego de realizar esa costura vamos a trabajar con la parte superior con la pretina por acá tenemos esta franja la medida de largo de esta franja vamos a guiarnos de esta costura a partir de allí doblada vamos a tomar medida va a ser exactamente igual del ancho de la parte superior solo dejando un centímetro para la costura así vamos a cortar el sobrante de tela este modelo lo estamos realizando con tela bichy es una tela muy suave es rígida podemos realizarlo también con cualquier tipo de tela queda muy bonito vamos a realizar esa costura por acá muy bien hemos realizado la costura recta por acá en esta parte de la pretina también realizamos costura por acá por el elástico formando un aro luego de realizar esa costura acá vamos a abrir extendemos esa costura así y doblamos justo a la mitad de esta manera luego de doblar a la mitad dentro de esta franja vamos a introducir el elástico pero antes vamos a realizar una costura bajando centímetro y medio y realizamos costura recta por todo el contorno lista la costura acá la tenemos bajamos centímetro y medio realizamos costura recta nos va a quedar de esta manera ahora sí vamos a introducir el elástico abrimos e introducimos vamos a abrazar este elástico y vamos a realizar costura recta en la parte inferior del elástico sin pisarlo muy bien hemos realizado la costura sin pisar el elástico por todo el contorno y vamos a obtener este resultado súper bonito ubicamos la costura de la unión y la vamos a colocar con la costura de la parte trasera así lo colocamos por acá y vamos a ir estirando esta pretina y realizamos costura sobre la última costura que acabamos de realizar por todo el contorno vamos a ir estirando y realizando esa costura costura recta y overlock lista la costura en la parte superior fijamos así esta preciosa pretina con costura recta y overlock fíjense que lindo para el ruedo realizamos también overlock vamos a doblar dos centímetros hacia adentro y realizar costura recta a manera de ruedo vamos a colocarle un detalle acá en la parte delantera y para ello ubicamos una franja de tela doblamos y realizamos costura vamos a fijar con costura acá justo al centro para realizar un lazo y de esta manera de identificar la parte delantera de este precioso short que forma parte de este outfit de este conjunto vamos a trabajar ahora con la parte superior que la tenemos por acá esta es la parte delantera que tiene su refuerzo antes de colocar el refuerzo vamos a realizar overlock acá en la parte inferior del refuerzo y vamos a trabajar con los tirantes para los tirantes por acá tenemos las franjas tenemos cuatro franjas dos para cada lado ya que van forrados y lleva un lindo detalle dentro de estos tirantes vamos a colocarle este elástico que al inicio les indique las medidas tenemos dos elásticos y lo vamos a colocar justo al centro vamos a tomar la medida del elástico dejando un centímetro de cada lado y realizamos costura recta por acá y del otro lado ambos lados del elástico y realizaremos costura con overlock en el orillo de ambas franjas dejando el canal por donde vamos a introducir más adelante el elástico muy bien hemos realizado la costura con overlock por el contorno y la costura recta por acá dejando un centímetro en ambos lados dejando el canal en la parte interna o del centro para introducir el elástico por acá tenemos el elástico que nos va a permitir arruchar y obtener un bonito detalle en los tirantes también realizamos overlock en la parte inferior del refuerzo acá lo tenemos le vamos a colocar un imperdible un manchillo manchito en la punta así y vamos a ir deslizando poco a poco por acá justo al centro por el canal que dejamos es muy fácil pueden generar ingresos creando estos preciosos proyectos distintos muy bonitos muy llamativos para las pequeñitas de la casa muy bien sacamos hasta el otro extremo y vamos a obtener estos ruches es un detalle de este lindo outfit al llegar acá vamos a sostener para acomodar acá en la parte inferior vamos a ir estirando dándole forma a los tirantes sin que se vaya a salir al llegar acá a extender en ambas partes vamos a realizar costura recta en las puntas para fijarlo fíjense qué lindo queda este mismo procedimiento lo vamos a realizar de este lado introducir el elástico luego de obtener ambos tirantes fijando acá en la parte de las puntas con costura lo vamos a colocar acá en la parte principal vamos a dejar un centímetro y lo vamos a colocar para luego sobre ambos tirantes colocar el refuerzo y realizar costura recta por toda la parte superior muy bien hemos realizado la costura fijando así los dos tirantes para la parte delantera realizamos unos piquetes por acá luego de realizar la costura para voltear con más facilidad realizamos los piquetes en ambas sisas esto es la parte delantera fíjense qué bonito queda forrado este es un conjunto muy bonito y lo mejor es que es muy fácil de realizar luego de tenerla así vamos a trabajar ahora con la parte trasera que también lleva un lindo detalle y es completamente ajustable este rectángulo las medidas se encuentran en el patrón vamos a realizar overlock por esta parte luego vamos a doblar un centímetro o centímetro y medio y realizamos costura recta luego de realizar esa costura vamos a trabajar con hilo elástico lo tenemos por acá este es un hilo elástico muy fácil de conseguir en el mercado luego de doblar ese centímetro y medio vamos a iniciar con la costura del hilo elástico en el canal que dejamos en la parte superior vamos a introducir un elástico más adelante vamos a realizar la costura por acá acá tenemos el hilo elástico el cual vamos a colocar en el carrete en la parte inferior de la máquina o en la canilla como le llaman en algunos lugares vamos a colocarlo sin apretar suavemente lo vamos a ir colocando en la parte inferior de la máquina este hilo elástico para la parte superior vamos a colocar el hilo tradicional el hilo común y realizar las costuras vamos a bajar un centímetro y a partir de allí vamos a ir realizando la costura de un centímetro hasta llegar a la parte inferior lista la costura fíjense qué bonito queda súper ajustable esto para la parte trasera acá lo tenemos en el orificio que nos queda por acá del doblez que realizamos en la parte superior ahora sí vamos a introducir la elástica acá tenemos esta elástica mido un centímetro de ancho y el largo que vamos a utilizar es de 25 centímetros vamos a introducirla por este canal que dejamos acá en la parte superior de la parte trasera vamos a irlo deslizando listo colocamos el elástico en esta parte que no se nos escape para realizar una costura por allí y fijarlo esto para la parte trasera el cual vamos a unir con la parte delantera que la tenemos por acá y lo vamos a fijar de esta manera vamos a extender el refuerzo y lo colocamos así encarando partes principales hacia adentro vamos a colocarlo acá y vamos a abrazar con el refuerzo así para obtener un mejor acabado abrazamos con el refuerzo y realizamos costura recta y a verlo por acá al igual que del otro lado vamos a realizar esas costuras uniendo por laterales muy bien hemos realizado la costura fijando esta parte trasera a la parte delantera muy bonito ambas costuras luego de realizar esa costura le realizamos un pespunte por acá por todo el orillo fíjense qué bonito luego vamos a colocar los tirantes hacia la parte trasera a la misma distancia de la parte delantera así lo colocamos por acá con costura recta vamos a realizar un overlock acá en la parte inferior luego de realizar el overlock lo colocamos acá y realizamos costura recta también del otro lado continuando en la misma dirección de la parte delantera el tirante lo vamos a ubicar muy bien luego de colocar los tirantes vamos a trabajar ahora con la parte inferior para la parte inferior le vamos a colocar un detalle aún más bonito tenemos acá esta franja esta franja larga del largo de nuestra preferencia mientras más largas más ruches vamos a obtener y mide de ancho 3.5 centímetros le realizamos costura con overlock en la parte inferior y unimos los extremos para formar un aro de esta manera y vamos a ubicarlo de esta manera vamos a ir colocando con costura recta y overlock vamos a ir estirando esta parte trasera y realizamos costura para luego al arruchar vamos a obtener unos ruches valga la redundancia así esto para la parte trasera solo estirar para la parte delantera a mano vamos a ir realizando los pequeños plices unos ruchitos así y vamos a pasar costura recta luego costura con overlock por todo el contorno de la parte inferior si volteamos y pasamos pespunte muy bien de esta manera colocamos los tirantes colocamos el faralado por todo el contorno parte trasera y parte delantera y fíjense cuánto estira es muy bonito es ajustable este precioso conjunto para niñas que tenemos el short el cual hace el juego o conjunto de este precioso outfit ahora lo más importante lo van a confeccionar fíjense qué lindo déjenme sus comentarios para el patrón lo tenemos por acá ubicamos un pliego de papel y vamos a trazar las medidas como margen de esta parte damos 8 centímetros y en la parte superior 3 centímetros desde el punto inicial medimos 9 centímetros en la parte superior hacia abajo medimos 5 centímetros y colocamos un punto luego desde el punto inicial bajamos largo total 19 centímetros colocamos un punto hacia adentro medimos 15 centímetros y trazamos líneas rectas luego de este punto hacia adentro también vamos a medir 15 centímetros y colocamos líneas rectas de este punto que tenemos acá subimos con 15 centímetros por acá y unimos estos dos puntos con una línea curva para la sisa para la parte trasera le vamos a realizar un aumento de 8 centímetros al igual que acá y le vamos a colocar el centímetro para la costura por todo el contorno el doblez de la parte trasera es éste todo esto y el doblez de la parte delantera es éste esto nos va a indicar que es la parte trasera y la parte superior es para la parte delantera para los tirantes vamos a cortar unas franjas de 35 x 9 centímetros cada una recuerden que son 4 va a forrado para el short vamos a trazar también los márgenes trazamos línea horizontal y línea vertical colocando por acá nuestro punto de partida medimos 3 centímetros hacia adentro colocamos un punto luego de este punto medimos 19 centímetros colocamos un puntito por acá desde el punto inicial bajamos 20 centímetros colocamos un punto y trazamos línea curva para el tiro realizamos un aumento hacia afuera para la parte trasera de 3.5 centímetros y continuamos la línea así vamos a bajar 8 centímetros colocamos un punto hacia afuera medimos 2 centímetros colocamos un punto y trazamos línea recta y unimos estos dos puntos con línea recta hacia adentro medimos 1.5 centímetros completando la misma cantidad 3.5 centímetros acá en la parte inferior y trazamos línea recta hacia adentro medimos 23 centímetros colocamos un punto trazando línea recta unimos estos dos puntos con línea recta esto va a ser el aumento para la parte trasera este y unimos estos dos puntos para el lateral con línea le colocamos el centímetro para la costura por todo el contorno recuerden que es la medida de la cuarta parte de la parte delantera y cuarta parte de la parte trasera guiándonos de este patrón vamos a obtener este precioso diseño que realizamos el día de hoy pueden pausar el vídeo visualizarlo con más detalle y